Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Un segundo, voy a crear el en vivo en Facebook. ¿Vale? Entonces, un segundito. Hola, David, buenas noches. Marco, ¿cómo estás? John, buenas noches. Un segundo, que ya estoy empezando la transmisión en Facebook. Transmitir, perfecto, creo que es listo. Por acá, Jessica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Listo, ya estamos en ambos lados, tanto en Facebook como en Zoom. Perfecto. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mercados lentos. Muy lentos, muy, muy, muy lentos, la verdad. Creo que, la verdad, va a ser una semana muy lenta y no sé qué tantas probabilidades de operar haya. Está muy lento. Hola, Wilson, buenas noches, ¿cómo estás? Yesid, bienvenido. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Espero estar muy bien. Hendrix, ¿cómo vamos? Bienvenido desde Perú, Miguel. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Por acá... Un segundo, un segundo, un segundo. Casi, casi, casi se me sale de acá. Por acá, Stanley, saludos. Buenas noches, Elena desde Cajica. ¿Cómo estás? Alberto, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Rafa, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, Basilio, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno, me alegra muchísimo, Basilio. Hola, José, bienvenido. Yo ya me fui para el final. Hola, Camilo, ¿viste esa traicionera Yudicat? Sí, traicionera, traicionera, traicionera. Lo único que se movió fue Libra. Así está de acuerdo al pronóstico, pero no dio patrón. Y también Eurofranco. ¿De resto? Claro que sí, Miguel, por supuesto. Desde El Salvador Ruiz, ¿cómo estás? Alex, buenas noches. Marcus, saludos para ti también. Bienvenido. La P no se engañó a todos totalmente. Se veía muy bien. Se veía muy bien, pero pues saben que no es tanto la P. Es que el mercado está muy lento. Si se dan cuenta, la mayoría de activos tuvieron un movimiento muy pequeño. Ese es un gran problema que estamos enfrentándonos ahora en julio. Que el mercado está lento. ¿Vale? Ahora les voy a explicar una estrategia que puede servir mucho para... Acá nos dice, por ejemplo, John, que está en cobertura en USDCAD en el rango. Ya vamos a mirar una forma para tratar de... Hay dos opciones. Uno, operar en este mercado y simplemente dedicarse a analizar, hacer un plan de trading y demás. O hay otra opción que sí es operar, pero pues basada en una estrategia de cobertura. ¿Listo? Donde uno pueda, digamos, asegurar ciertos profits. ¿Vale? Ya lo vamos a revisar. Aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar contratos por diferencia. CFD, si por exceso muy especulativo y de alto riesgo y no sea adecuado para todos los miembros del público en general. Sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados. Y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos educativos. Dicho esto, nos vamos a ver el euro dólar. Vamos a darle una revisión a lo que sucedió hoy. En el marco diario absolutamente extendido. Subió una vela, pues digamos, alcista, pero muy pequeña. Si nos vemos en el marco de cuatro horas, vemos que el movimiento, pues, muy pequeño. En una hora se puede ver que sigue estando en ese rango. Digamos que no, yo no veo que haya salido de ese rango. Hola, Talana, ¿cómo estás? Desde Shangún, Córdoba. Qué bueno, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Bienvenida. Por acá, Daniel, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal todo? La verdad es que, pues, no sé. El euro, lo que yo les dije ayer, no me interesaba en lo más mínimo para negociarlo. Es un activo que, por el momento, pues sí, sigue siendo muy alcista en el mediano plazo. Pero intradía, pues, creo que no es tan... En agosto entran en vacaciones en Europa. Si es así el mercado, en agosto puede ser. Pues, Marcos, mira, de acuerdo a mi experiencia, agosto es un buen mes. Julio es el mes más quieto. Aunque eso varía mucho, ¿sabes? Porque es que, no sé, hace tres años, me acuerdo que tuve un julio excelente, un julio movido. Este julio yo pensé que iba a estar más movido porque, pues, por más de que están en vacaciones las instituciones, pues, el hecho de que todo esto del coronavirus haga el teletrabajo y demás, pues, pensé que iba a tener algo de movimiento. Pero la verdad, me estoy dando cuenta que no. No hay casi movimiento. Y eso, pues, es preocupante porque cuando no hay movimiento, lo que decíamos ayer, uno abre una posición y la lentitud del mercado hace que se active la orden de compra o de venta y se toque el stop loss. Y eso, pues, molesta, ¿no? Eso es algo que... Yo, finalmente, no operé el dólar contra el dólar canadiense. La verdad, estaba esperando hacer una cobertura con eurofranco. De haberla hecho, habría salido un positivo con 1 a 1. Ya les voy a mostrar. Es una opción que les tengo hoy para aquellos que, por más de que ven el mercado lento y quieren operar, pues, vamos a revisarlo. ¿Listo? Bueno, tengo una orden pendiente. Pienso que va a seguir subiendo. Marcos nos dice que el dólar kiwi. Vamos a ver. Creo que lo único que no he visto hoy es el kiwi. Bueno, el libra sí se dio súper bien. El único tema es que no dio patrón. Sí, yo les dije que por encima del 1.26 podía ser muy alcista. Efectivamente lo hizo, ¿vale? Pero no dio patrón. Bien, no... Simplemente se disparó. Entonces, pues, ahí nos dejan los traders técnicos, pues, con las manos atadas. Sin embargo, la libra ya se puso muy interesante. Fíjense que aquí ya rompió la línea de tendencia, ¿vale? Yo lo que estoy esperando es simplemente que en H4, tiene que ser en H4, presente una corrección. Ojalá sea una corrección en precio y haga un pullback que toque la ruptura de esa línea de tendencia, ¿vale? Vamos a trazarle esto acá en H4 para que ustedes lo puedan tomar mejor. Perfecto. Listo. Ya hizo la ruptura. No ha dado patrón aún, pero no importa. El activo probablemente hará un pullback y cuando haga ese pullback, venimos a buscar compras en esta zona nuevamente. La libra está muy potente. Muy potente. Entonces, simplemente es esperar a ese pullback y listo. Desde que no es del patrón, sería muy interesante. Hola, señores. ¿Cómo vas? Tienes el link de Zoom. Diego. Alguien que me ayude con el link de Zoom, por fácil. Porque es que cuando lo pongo yo, siempre se me envuelve y me pasa lo de la vez pasada. O sea, Rafa nos dice que lo estopió el IDCAT. Sí, precisamente se alcanzó a disparar la orden y de inmediato cayó fuerte. Nos engañó la P. La P se veía muy alcista. Sin embargo, pues todo el tema de la vacuna moderna y de la Universidad de Oxford y demás, pues nos tiene también pensando que claramente los índices van a en alza. La correlación es dólar negativo. Pero bueno, vamos a revisar porque tal vez el dólar canadiense tenga una mejor oportunidad para hoy. Vamos a verlo en detalle. Si Libra hace esta formación en H4, no sé cuándo la dé. Esperaría yo que se demore un día más. Puede ser uno o dos días incluso. Pero con esa corrección en H4, créanme que sería muy interesante. ¿Vale? La libra es el único activo que estoy viendo que salió de rango. Se está moviendo muy bien y hay que buscar la compra, pero siempre con el patrón. El patrón en este caso sería una corrección. Yo esperaría que la hiciera mañana martes y nos dé la operación mañana en Asiática para programarla. Sería muy interesante. Sin embargo, pues es un pronóstico y no es completamente seguro que pase. ¿Listo? Muy importante que tengamos eso presente. Bien, eso es el Libra. Me pidieron por acá el dólar, perdón, el dólar antes de irme al canadiense, vamos al kiwi. Pues sí, pues sí está muy alcista. El tema del kiwi es que ya después de tanta extensión que tiene, fíjate que por acá también tiene una resistencia fuerte. Puede que pare, pero pues finalmente la tendencia está muy, muy fuerte. No quiere, no quiere corregir. Yo sigo esperando la corrección. Sé que va a llegar en cualquier momento. Pero no está mal, digamos, ejecutar una compra siempre y cuando, pues claramente tengas muy en cuenta los niveles de resistencia que tiene, por ejemplo, el marco de cuatro horas. Eso es muy importante. Yo vuelvo e insisto, creo que lo mejor es esperar esa corrección. ¿Vale? Lastimosamente estamos ante un mercado agresivo, lento. Yo creo que la lentitud es el mercado que a mí más me molesta. Yo prefiero un mercado volátil que un día cae y suba duro. Por ejemplo, lo que hizo la libra, eso no me incomoda. Me incomoda es el mercado que en el día, en la sesión asiática cae, en la sesión europea sube, americana cae, sí. Hace como ese zigzag. Ese mercado es el que yo trato de no operar, trato de huirle. A ver, el canadiense, entonces miren. A ver, la P se veía súper bien, esa formación en P estaba trazando otra cosa. La formación en P habíamos dicho que podía plantearse así, se activó, iba muy bien. Después, a ver, no sé a qué hora es exactamente puesto. Marcó una cola derecho de finalización. Aquí marcó una cola de piso que tampoco sirvió. Cayó y nuevamente está visitando el soporte. Esto es algo que, a ver, ¿qué pasa? Listo, falló la P. Bueno, vale, no importa. Fíjense que estamos ante el nuevo nivel del 1.35, donde en el pasado, si recuerdan, me acuerdo muy bien de este trade, porque yo, a mí me sacó en stop loss, me entró con esta cola, me stopió por acá. Después yo le iba a plantear el mismo trade en la formación de HED, y no, no lo planteé, y se fue al alza supremamente fuerte, ¿no? Supremamente fuerte. Lo mismo ocurrió en esta zona, con la ruptura fallida, y lo mismo podría ocurrir por tercera vez consecutiva. Este soporte está muy fuerte y podríamos esperar un rebote del canadiense. A ver, ¿qué podemos esperar? El activo en el marco de cuatro horas, todavía está, le falta por llegar, en una hora ya está tocándolo. A ver, ¿qué sería muy interesante? Ver, por ejemplo, una cola de piso por acá, viene una vela martillo, sería muy, muy, muy interesante. O, por ejemplo, un shakeout. Bueno, cualquier patrón alcista, me parece que por encima de estos máximos, podríamos tener un dólar fuerte mañana, y esperar entonces la corrección de los pares direccionales. ¿Listo? Eso es, yo creo que es necesario. Este activo me gusta, yo lo quiero perseguir en esa compra, creo que es el momento de buscarlo, en ese punto nuevamente, en esa zona de soporte. Realmente así se están moviendo los activos, de una banda de soporte a una banda de resistencia. ¿Habrá alguna razón para que el límite del canal inferior del rango y vertical se rompa hoy y mañana? Pues es muy fuerte. Pues es muy fuerte el soporte, John. Muy, muy fuerte. Claro, si lo rompe, pues podría caer nuevamente hasta el 1.33. Sin embargo, fíjate que ya va 1, 2, 3, 4. Esta sería la quinta vez que testea el soporte, y puede que vuelva a subir. ¿Listo? Por acá nos dice Hendrix que está en venta, en USDCAD y lleva 50 pips. Puedes seguir cayendo más, pero ojo por el soporte, ¿no? El soporte, mira que cada vez que lo rompe, hace un breakout failure y puede que eso, pues te deje, bueno, depende cómo hagas la gerencia, ¿no? Pero ten cuidado con el soporte. David, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, entonces, lo que les tengo preparado para hoy es lo siguiente. Supongamos entonces que yo entré en la orden del canadiense, listo, yo operé la P. ¿Vale? Claramente entonces el activo estuvo muy cerca de la relación riesgo-beneficio a 1 a 1, donde nosotros pasamos el stop loss a break even, ¿vale? Estuvo cerca, pero no lo tocó. Y si no lo toca, pues en mi plan, yo digo, si no lo toca, no paso stop loss a break even. Vale, yo hice este trade y si recuerdan, yo también puse una, pues, habíamos dado un pronóstico alcista para eurofranco en esta formación en P. ¿Vale? ¿Cómo se hubiera podido operar esta formación en P? Muy sencillo por acá. Bien, entonces, yo ejecuto los dos trades al tiempo. Fíjense que son activos correlacionados de manera inversa. Si el 1 sube, si dólar contra dólar canadiense sube, el euro contra el franco debería caer. ¿Listo? Como yo estoy haciendo este tipo de cobertura, es decir, busco la compra en ambos, a lo que le apunto, es a que la relación riesgo-beneficio me salve en uno. Siempre va a haber un stop loss, o es lo más probable que haya un stop loss. Pero, la relación riesgo-beneficio me puede salvar. ¿De qué manera? Sencillo. Yo entré en comprar este punto. ¿Listo? Entonces, mientras el otro me sacaba en stop loss, este me daba un 2 a 1 de riesgo-beneficio. 2 a 1 menos stop loss en canadiense, me deja un 1 a 1. ¿Listo? Estoy en positivo. ¿Listo? Entonces, eso hubiera sido una buena opción. Habría sido una excelente opción, por ejemplo, a ver, y es lo que yo me estoy enfocando, la verdad, esta semana quiero ponerlo a prueba, encontrar dos activos, por ejemplo, que tengan una proyección alcista. Por ejemplo, este activo me sigue pareciendo alcista y el dólar canadiense también me sigue pareciendo alcista. Plantear la negociación en ambos. Alguno probablemente nos toque el stop loss, pero si el otro llega al 2 a 1, pues, no solamente me cubrí de la pérdida, sino que termino con un beneficio. Pues, claramente, eso se vuelve interesante. Basilio. ¿Cuál es el indicador de medida de riesgo-recompensa? Este es un Fibonacci, Basilio. Pero, entonces, lo descompusimos, lo volvimos, lo volvimos, digamos, una herramienta única y exclusivamente de análisis para ejecución y gerencia. ¿Listo? Entonces, fíjense que es interesante, ¿no? Se vuelve interesante porque, por ejemplo, en el trade de ayer, nos hubiera sacado un stop loss 1, pero el otro nos deja una ganancia y cubrimos la pérdida y terminamos en ganancia. Por ejemplo, yo antes del webinar estaba revisando qué activos podríamos hacer esto. ¿Listo? Lastimosamente, no hay muchos. Pero, entonces, el dólar canadiense en este nivel de soporte en el que está, puede que dé un trade. ¿Listo? Supongamos que dio ya un patrón. No lo ha dado, pero vamos a suponer que son las 10 de la noche y por algún motivo aparece una cola de piso. Entonces, yo pongo un FIBO, digamos así, es simplemente, a ver, lo estoy haciendo sin que ocurra el patrón, simplemente es algo especulativo. ¿Listo? Tras el patrón de compra, ¿vale? Suponiendo que ya está. Y, por ejemplo, yo me voy a ver y digo, a ver, el euro franco, ¿dónde está el euro franco? El euro franco también se ve muy alcista porque es un HL en desarrollo, claramente es correlación inversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Espero el patrón, supongamos que esta P sigue manteniéndose, bien, algo así. Yo lo planteo así. ¿Qué pasa? Entonces, al negociar estos dos activos en la misma dirección, ojo, existe también el riesgo de que ambos toquen el stop loss, ¿vale? Eso es algo que, pues, estamos en un mercado que puede pasar lo que sea, sin embargo, en términos de probabilidades, pues, no es, no es tan, probable que esto ocurra. Es más, yo creo que este año las mejores operaciones que yo he tenido han sido en este tipo de coberturas, operando dos activos en la misma dirección, dólar contra franco y euro dólar en la misma dirección. Uno me estopeaba y el otro me dejaba un 3 a 1 y así, pues, terminaba con 2 a 1. Bien, es simplemente un ejemplo. Puede ser con dólar canadiense y euro dólar, o dólar canadiense y dólar kiwi, ¿vale? O yen, simplemente correlaciones inversas. En estos momentos no hay patrón para, pues, mostrarles, mostrarles, digamos, la forma exacta en la que se debería hacer, pero sin patrón, pues, me queda imposible. ¿Listo? Basilio, mira, tú cuando sacas el FIU, normal de MT4, lo puedes modificar. En propiedades, mira, si quieres, puedes, cuando acabe el video y quede diferido, puedes verlo, ¿vale? Te lo voy a pasar, porque es que ya lo he explicado varias veces en anteriores videos, ¿listo? De cómo se hace, o si quieres, puedes buscar mis videos en YouTube, simplemente colocando niveles, stop loss, entrada, y la relación riesgo-beneficio de cada uno en niveles y en descripción, ¿vale? Que después puedes darle cuando, cuando finalice y lo puedas ver en diferido, lo vas viendo, y te aparece el color, pues, tú lo escoges, yo lo tengo en este azul, y, bueno, puede ser negro también. Por acá nos dice Hendrix, eh, Seba, ¿se puede tener otros FIU en normalidad? ¿Y qué tienes? Uy, no sé, creo que no, o sí, tal vez sí, pero no sé, la verdad, como yo solo uso este, no sé. Sí, así es, Basilio en YouTube está, y puedes entrar a los webinars de TICMIL, lo que pasa es que no recuerdo cuál fue, lo he hecho varias veces, pero no, no me acuerdo la fecha exacta en la que di el último, pero, si ves mis videos, te toca, digamos, como decimos acá en Colombia, cacharrearle un poco, o hacer una búsqueda, y, y tratar de, de encontrarlo, pero seguramente hace dos semanas, creo que fue uno, estoy, no estoy seguro, pero creo que hace dos semanas hubo uno. Otro activo que me parece muy interesante, pero ha estado supremamente quieto, es el dólar yen, ¿vale? Ha estado, este activo a mí también me gustaba para buscar compras, aquí, por ejemplo, presentó una fuerte cola de piso, digamos que, la entrada habría sido, a ver, perdón, la vela cerró, a ver, a mercado en el cierre, con el stop loss por acá, sin embargo, pues en gerencia, esto ya habría tocado el uno a uno, y con este gap, pues nos habría sacado. Ese gap de apertura, ese gap tan feo que están haciendo los activos, es la, pues la prueba de que, estamos ante un mercado lento, y pues ante eso no podemos hacer nada, ¿no? Quisiera, yo también quisiera, pues tener un mercado rápido, pero no lo tenemos, y no lo tenemos, pues qué más podemos hacer, tratar de acostumbrarnos a lo que tenemos, y buscar las mejores oportunidades. ¿Cuáles son las mejores oportunidades? Yo creo, considero, que los pares menores, de divisas, son los que realmente, eh, están dando oportunidades. Por ejemplo, el canadiense contra el yen, fíjense que también es un activo, con correlación inversa, al dólar contra el dólar canadiense. Si el dólar contra el canadiense sube, pues este debería caer, y así mismo, así como diría, la ex reina colombiana, señorita Antioquia, en el sentido contrario. Vale, aquí tenemos, lo que podría ser una formación en P, listo, un banderín alcista, que de romper podría subir, listo, podría seguir subiendo. Claramente uno, mira el barco de una hora, y después de ese gap, pues, quién se anima, a, a esto, ¿no? Así es, David nos dice, no me parece mala idea, esperar a que termine julio, y simplemente ser un espectador, sino que hay gente que no, hay traders, que no, no saben tener esa paciencia. Yo considero, se puede hacer. Basilio, yo no tengo sitio como tal. Ticmil, pones Ticmil Webinarios Español, y mi nombre es Sebastián Amandes, entonces, lo buscas, desde, pero desde Ticmil, ¿vale? Hola Ronnie, bienvenido, cordial saludo para ti también. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, es que bueno, aquí con este gap, si se dañó completamente cualquier patrón, que tuviéramos, pero ejemplos, supongamos que el activo rompa, el nivel del 79, 32, ¿vale? Y presenta un patrón al CISTA, entonces, yo voy a comprarlo, ¿listo? Y me voy a comprar también, con orden programada, el dólar contra el dólar canadiense, ¿listo? Alguno de los dos tendrá que subir, ¿vale? Alguno de los dos tendrá que subir, y alguna operación, con que me den 2 a 1, por más de que en la otra, me saquen stop loss, ya tengo una cobertura, ¿listo? Y simplemente, finalice, el activo en positivo, ¿listo? Terminé mi, digamos, mi operativa en positivo, diario, o semanal. Eso es lo que quiero hacer esta semana, sin embargo, a ver, esto no es para aventurarse, y simplemente entonces, compro euro, ¿listo? Entonces, voy a mercado, porque voy a comprar euro, y compro un dólar contra el dólar canadiense. No, porque entonces, si ambos activos se ponen laterales, pues simplemente, ambos me tocan el stop loss, y entonces, eso va a ser mucho más triste, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta esperar todo este tiempo, para operar. No te miento que a mí también, Rafa, a mí también me molesta, porque pues, finalmente, en estos momentos de pandemia, que uno tiene tanto tiempo en la casa, pues no hay nada más interesante, que estar viendo los gráficos, y operar. Entonces, cada semana que pasa, y yo no veo oportunidades, es duro, porque digo, quisiera de verdad, tener una oportunidad, de mercado. El tema es que, si uno empieza a operar, con un mercado así, pues, lo más probable, es que se ganen bastantes stop loss, si no encuentran el activo correcto. Entonces, aquí es donde hay que diseñar, una estrategia, o redefinir un método que se tenga, para buscar entonces, cómo lograrlo. Yo estoy, por ejemplo, probando este que les estoy comentando, porque creo que podría servir. Yo lo he hecho en el pasado, sí, me ha salido muy bien. Espero, que en estos momentos, también me salga bien. El tema es que, por ejemplo, miren, en euro dólar, no lo puedo probar, porque no me gusta el activo, y no tengo ningún patrón claro. Sigue estando en sobrecompra extrema, en libra, pues, lo probaría, hasta que el activo presente, esa fuerte corrección, que necesita el H4. Todavía no puedo, hoy no puedo plantear una operación. Dólar australiano, está, pues, por las nubes, ya en una fuerte, en este se podría, un contratendencia, por ejemplo, suponiendo que, miren que, a ver, miren esto, esto se ve interesante, figuras, fíjense que el activo, está volviendo, parece, porque todavía esta vela no finaliza, aunque está a punto de finalizar, ¿no? en siete minutos finaliza. Miren, por acá, a ver, les voy a pasar que Luis, Luis es nuestro salvador, nos pasó el video del Fibonacci, se los voy a dejar a los de Zoom, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Agradezcanle a Luis Ortiz, que es nuestro salvador. Hoy hubo una muy buena oportunidad en Eurodólar, entré, pero no fui capaz de aguantar. Bueno, ahí ese sí es el tema psicológico, ¿no, Rafa? El tema, ¿sabes qué podrías aprovechar ahora? Te recomiendo mucho, bueno, mañana tenemos la lectura de Psicología del Mercado Bursátil, que está muy interesante, y, pero siempre, ¡ah, Basilio! Lo dejé en el chat, ¿vale? Porque es que, ah, espérame, creo que acá también puedo. Ya, ya te lo pongo, Jessica, creo que acá puedo enviarlo desde la sección de preguntas. Ahí se los acabé de enviar, ¿listo? Listo, entonces fíjense esto, estamos ante la zona de una posible escuela de techo. Por ejemplo, aquí podríamos probar la estrategia. No me gusta, pues, que estamos en sesión asiática, ¿listo? Creo que prefiero, con mucho gusto, Basilio, y con mucho gusto, Jessica. Creo que prefiero hacerlo, por ejemplo, antes de que empiece la europea. Igual no ha finalizado como cola de techo, pero si finalizara como cola de techo, se entra a mercado, con un stop loss por acá, ¿vale? A mercado, pues, totalmente sería acá, pero yo quisiera que terminara por acá la vela. Hacemos esta venta, y no sé, por ejemplo, podemos buscar una venta, eh, no, el más correlacionado sería, dorar contra dorar canadiense, pero es que no hay patrón. No hay patrón. No hay patrón. Hay patrón. No hay patrón. David, sí, David, es que también estamos, o sea, yo estoy en vivo en Facebook, en Zoom. Es que no hay patrón, ese es el tema. A ver, pero no, no sé, este activo, la verdad, en ese doble techo, yo creo, considero que ya debería caer. La verdad que sí, está marcando un doble techo, cuando, pues, lo que pareciera ser doble cola, como lo dije en el pasado. Podría haber una entrada. Vamos a revisar. Sí, creo que ese es el video del FIU. Dólar yen, dólar yen, dólar yen, yuri. Pues es que ya se ve muy alcista, muy, muy, muy alcista el tema, es que sigue en ese rango tan feo, y ese rango, sí, a mí la verdad, me desespera ver ese rango. Me desespera. La verdad que, sí, quisiera verlo, a ver, o sea, la forma en la que yo lo operaría, no sé, pues digamos que acá hay un patrón, ¿vale? Hay un patrón, que sería este HL, si omitimos el gap, podríamos poner el stop loss por acá, ¿vale? Algo así, y nos daría, bien, sí, la relación riesgo-beneficio está bien, daría el 4 a 1 a esta siguiente resistencia. El enlace, claro que sí, Camilo, aquí tienen el enlace de, 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 del FIU, creo que es cierto. El FIU está en el minuto 29 del video, gracias Luis. Sí, la verdad, ese es lo que dice Rafa, está muy sucio. Buenas noches, el librador al parecer también, terminará con cola de techo. Ya lo revisamos. Petróleo, claro que sí, ya acabó esto y nos vamos para el petróleo, ¿listo? Entonces, sí, dólar yen podría ser, el tema es que, con tanta suciedad, y con tanta lentitud, no sé, temo que se active y toque el stop loss, pero ya lo revisamos bien en detalle. Quiero ver el petróleo, porque pues si hace rato no lo veo, tal vez pueda haber una oportunidad. No, es que sabes qué pasa con el petróleo, sigue, ese sí que está muy lento, ¿no? Es el marco diario, no va a hacer nada, todas las velas son de, eh, rango estar hecho, eh, mira esto, está muy sucio, muy, muy sucio. Yo, pues, creo que puede seguir subiendo, pero es una, operación es de muy poco tiempo, cinco minutos, un minuto. La correlación es completamente inversa, si el Dio de Dicat sube, el petróleo cae, listo, pero en estos momentos, mira que la, hoy por ejemplo, el dólar canadiense cayó fuerte, y el petróleo subió muy poco. Debería ser, es la correlación, es casi como del 80%. A ver, no sé, el yen, a mí también me llama la atención, pero es que tanta suciedad, me recuerda a mi peor día de trading, en mi artículo, cuando algo así estaba pasando con el Nikkei, el índice de la bolsa japonesa, y yo busqué cuatro trades seguidos, stop loss, cuando estaba con un riesgo de mil dólares. Y era algo similar, estaba en una zona clara de resistencia, haciendo una P, y yo le entraba a comprar en una hora, con suciedad y todo, porque yo dije, no, va a subir, stop loss, stop loss, stop loss, y el cuatro stop loss, claro, casi me desangre, ese activo, y era algo similar a lo que está pasando con el dólar yen. Que sí, que quiere subir, que está en soporte, que quiere rebotar, pero, pues es que en H1 y H4 sí que están muy sucios, o sea, no hay claridad de las cosas, y cuando yo no encuentro claridad, pues la verdad, pues para ganarme stop loss, no quiero, la verdad, no quiero. No sé, vamos a ver el franco, miren esto, o sea, no hizo nada, no ha hecho nada. Miren esa, ¿quién le entra a eso? El que compró, lo sacó la cola de techo, el que vendió, lo sacó, no, nada, horrible, horrible, si está en una fuerte zona de soporte, porque el que está activo, si no lo recomiendan lo más mínimo. El oro, sigo esperando la caída, que aún no se da, ahí está cayendo en la asiática, asiática es el, yo creo que, es lo que decía Juanda, si por ahí estás Juanda, la trampa asiática, que de verdad, empieza a marcar patrones completamente distintos. Me han dicho que podría cerrar, en un minuto cierra, pero no, esto nos cerró como cola de techo, ya queda un minuto, menos de un minuto, la verdad, no creo que vaya a cerrar. Total, Rafa, creo que lo mejor, la verdad, lo mejor, al menos por hoy, mañana revisamos, mañana en la siguiente psicología, después yo, después de que terminemos lo voy a ir, nos miramos, pero la verdad, yo creo que mañana, o bueno, al menos lo que veo, no hay trades, los índices, pues, no han corregido, esa subida simplemente significa, el optimismo de la vacuna, contra el coronavirus, pero no es nada técnico, a ver el DAX, lo mismo, pero ya están muy sobrecomprados, para mi gusto no, revisemos, por ejemplo, Libra Yen, se dio excelente, pero lo mismo, entonces ya rompió, simplemente, Libra Yen o Libra Dólar, es lo mismo, esperar que nos dé el pullback, puede ser un pullback por acá, o incluso también podría ser, un retroceso fuerte, otra vez a línea de tendencia, ¿vale? Yo antes era muy fanático, operar las rupturas, yo sí lo hacía mucho, ¿no? Digamos que yo ponía el trade, en plena ruptura, y por ejemplo, aquí hubo una especie, de bullish sandwich, ya no lo hago tanto, porque con tanta ruptura falsa, que hay, pues claro, esta me hubiera servido, pero en muchas otras, habría salido en stop loss, entonces yo prefiero, que rompa y dé patrón, por encima de la ruptura, pero esta se ve interesante, la Libra está muy fuerte, Libra claramente está, muy 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 alcista, el tema es que también, ya llegó a resistencia, entonces necesitamos, la corrección H4, esperarlo en los 2000 así, es Rafa el oro, Libra Yen, dólar mexicano, o dólar contrapreso mexicano, perdón, dólar mexicano, dólar contrapreso mexicano, pues lo mismo, que el dólar canadiense, supremamente volátil, alguna cola de tensión H4, este si podría caer un poco más, le queda espacio de caída, hasta el soporte, listo, Euro Yen, que también me lo habían pedido por acá, se ve muy alcista, pero ya llegó, a la fuerte resistencia, del semanal, al igual que Euro dólar, está testeando esa resistencia, y podría corregir, la subida, a mí me gusta, me gusta este Breakout Failure, la línea de tendencia, está muy clara, saben que me gustaría acá, que pierda algo de sobrecompra, está muy sobrecomprado, en H1, que pierda algo de sobrecompra, y buscar un patrón alcista, pero cuando la pierda, pero creo que podría seguir al alza, la tendencia está muy clara, en Euro Yen, y podría ser un activo para esta semana, pero no lo veo para hoy, o para mañana, Euro Libra, por ejemplo, que también me lo habían pedido, bueno, este ya corrigió, ayer, yo estaba esperando la caída, que perdiera la sobrecompra, precisamente, ya la perdió completamente, este sí podría ser, ¿sabes? A ver, un stop loss, bien, pero bien, no sé, tampoco quiero, algo así, hasta los máximos, daría el 3 a 1, creo que podría ser, ¿saben qué? Podría ser este, y si el canadiense, marca, por ejemplo, algún patrón, voy a esperarnos, pero mi estrategia sería, comprar Euro Libra, pues obviamente no a mercado, sino programar, y por ejemplo, programar, Yves Dicat, aún no, porque no hay patrón, pero por ejemplo, si el Yves Dicat, marcar una cola, o lo que sea, programar ambos, y esa sería, por ejemplo, la cobertura, me gusta Euro Libra, y dólar contra canadiense, este sí podría ser, ¿vale? Quiero esperar un poco, ¿listo? Pero, ya lo, ya, yo voy a verlo, porque sí, podría ser, podría ser, podría ser, Neoselandes, nos pide, claro que sí, vamos a revisarlo, entonces Libra Franco, me lo habían pedido, un segundo, Libra Franco, es que la Libra no, la Libra claramente muestra la potencia alcista, pero no dio patrón, ese es el tema, ¿no? No dio patrón, lo mismo, lo mismo que Libra dólar y Libra yen, lo mismo, necesitamos entonces, una corrección, ¿listo? Que el activo corrija, que presente una corrección en precio, pero sería mejor en precio, o en tiempo, también puede ser una P, ¿listo? y por encima de esa zona, se vería muy alcista, pero la Libra se ve muy alcista, muy alcista aún, Euro Franco, Libra Australiano, bueno, Euro Franco también lo estoy viendo alcista, Libra Australiano, el patrón de H1 me encanta, pero, bueno, esperen porque Libra está muy fuerte, ¿no? Y aquí ya hay un patrón, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el diario, a ver, quiero ver que tanta pluvias, tiene un segundo, por favor, voy a guardar esta plantilla, porque podría ser, también me gusta este, libro, el cuadro de H1 también está muy fuerte, pero, template, temble acá un poco en Zoom, y sería acá, y acá, fuerte, hay patrón, ese me gusta, la verdad que sí, esa B en Euro Libra, sí, lo que pasa es que la B en H1, no importa, porque en diario está muy alcista, Hendrix, oro necesita corrección, el sonido de corrección bajista, va a ser buenas noches, aquí es de Perú, una mirada Libra Australiano, preciso estábamos viendo, zona de compra, sí, la verdad que sí Emerson, me gusta, este activo me gusta, creo que yo le pondría la entrada un poco más arriba, a ver, a ver, para acá, ahora sí, creo que está bien, pero ese patrón, me encanta, no, Wilson, no te preocupes, fundamentales, ahora, no te preocupes, no hay nada, las minutas, no va a haber volatilidad, no te preocupes, eso te lo garantizo, Eber, Eber, Neosalandes, Yen, claro que sí, un segundo, porque ese creo que si no lo tengo, pero Libra Australiano podría ser, con dólar, contra dólar canadiense, creo que me gusta más ese, este que es, ah, pues precisamente estamos en Neosalandes, Yen, qué pena, diario, H4, H1 está, bueno, en H1 ya salió, no sé, me gusta para nada, no me gusta, no me gusta, vamos a ver, no, alcista, pero no sé, no sé ni cómo lo podríamos, el tiempo que le queda cada vez, la Nielsen, no entiendo, la plata, Diego, claro que sí, vamos a ver, si se comportó mejor, que muestra el tiempo que le queda acá, Abela, canadiense, franco, plata, lo mismo, está muy bullish, pero yo necesito corrección en plata para comprar, claro que esta sí está bonita, se ha pegado una disparada linda, mucho más que el oro, pero sin corrección, yo no compro, y me piden por acá, canadiense, franco, claro que sí, por supuesto que sí, vamos a ver, el canadiense contra el franco, vamos a ver, aunque yo ya creo que sé cuál va a ser mi gestión, canadiense contra el franco, un momento, quito esto por acá, ay Dios, santo, a ver, el soporte por acá, la resistencia acá, vamos a ver, y se me quita verdad por esto, un H4, sí que sin un pivot alcista, pues se ve muy alcista, la verdad que por encima de los máximos, podría haber algo, en el 0.69, un activo que poco conozco, parece que se mueve fuerte, pero se ve alcista, el canadiense contra el franco, por encima del 0.69, por acá, nos dice que en trading view se muestra, el tiempo de cada vela depende del marco de tiempo, creo que eso me preguntan, ah, claro, sí, exacto, si por ejemplo estás en una hora, pues una hora, o sea, las nueve, por ejemplo, estamos con las ocho, a las nueve, cierra la vela, del marco de una hora, a ver, eurofranco, ¿cuál era? el libro australiano, este, este activo me gusta, este activo me gusta, porque no tiene sobrecompra en ningún marco de tiempo, en H4, es que no me gusta, es que no tiene casi un movimiento fuerte, ¿no? es más bien, quieto, pero hoy subió bien, bueno, también ha estado quieto, porque ambas divisas están fuertes, ¿no? Libra y dólar australiano están fuertes, pero si tuviera que escoger entre la fortaleza, escogería la fortaleza de la libra, por encima de la fortaleza del dólar australiano, este me gustaría, pero lo ejecuto únicamente, si el dólar canadiense me da un patrón, si el dólar canadiense me da un patrón, ejecuto los dos, claramente orden de compra, ¿no? Buy stop, y buy stop, pero esa sería mi estrategia, la voy a resumir, en dólar contra dólar canadiense, y libre australiano, no tengo patrón aún en dólar contra dólar canadiense, espero el patrón, puede ser una cola de piso, o el amartillo, puede ser un shake out, puede ser, no creo que un mínimo mayor, puede ser, pues ahí está dando ya el múltiple piso, pero, sí podría ser, vamos a ver, vamos a ver si termina el patrón de aquí, en unas, dos, tres horas, ¿vale? voy a esperar, y franco yen compra, dólar, franco venta, nos dice Leo, pues dólar franco, Leo, la verdad, no sé, no me gusta, ni para compra, ni para venta, ni para nada, pero mucha, muchos éxitos con esos trades, Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal todo? Buenas noches, pues sí, este es el mercado que tenemos señores, Alberto, no te preocupes, bienvenido, este es el mercado que tenemos, lo mejor es no operar, sí, en estos momentos es lo mejor, sin embargo, pues claramente, lo que nos decía Rafa, es difícil, porque pues, en estos momentos donde uno está en la casa, y tiene tanto tiempo, uno quiere, ¿qué medidas y cómo podemos mirar la sobrecompra, si puede por una explicación breve? Claro que sí, Nelson, por supuesto, te lo voy a mostrar, por ejemplo, con el euro dólar, si te das cuenta, yo tengo una SMA 200, ¿vale? Es la línea azul, tiene bastante sobrecompra, porque se aleja bastante de su línea, bastante es que se aleja bastante, ¿listo? No hay una medida en pips exacta, digamos aquí está extendido unos 158 pips, ¿listo? pero puede ser incluso más o menos, siempre y cuando se alejen bastante, de su media móvil de 200 de sobrecompra, con respecto a la SMA 200, o si el activo tiene una tendencia, si se aleja por ejemplo, de su línea de tendencia principal, también se considera sobrecompra, y ves, el calendario está usando SMA 200 como soporte, en diario, ah vale, ya lo revisamos, porque precisamente, sí, es que claro, muy bien, muy bien visto Luis, mira, aquí por ejemplo, tiene el fuerte soporte, ya con los múltiples pisos, y además tiene la SMA, Yuri nos dice, a leer más libros de trading, total, sí, la verdad, esta semana, podría ser, sí, total, va a ir un poco elegible, es lo que realmente, esa es la palabra, es un mercado, al que nosotros, como analistas, pues, quedamos, wow, S&P necesita corrección, S&P, yo, puede que siga subiendo, pero si no corrige, yo no compro, no compro, y en eso, si no me interesa esperar, ahí me puedo esperar, todo lo que, todo lo que, el mercado quiera, yo voy a concentrar mis esfuerzos, en, en la estrategia de cobertura, listo, voy a buscar una buy stop en dólar, contra el recaragense, y en libra australiano, me gustaba euro libra, pero escojo, pues, claramente voy a escoger, me gusta mucho más, el patrón de mínimo mayor, que tiene el libra australiano, es simple, Marcus, simple, ni los asiáticos, están metiendo con volatilidad, en el IBSD CAD, voy a concentrar mis esfuerzos, en dormir bien hoy, ah bueno, y yo, perfecto, me parece mucho, mejor eso, la verdad que si, yo, pues, voy a esperar, si aquí a las 11, de la noche, de la colombia, no hay patrón en el IBSD CAD, me acuesto a dormir, tranquilo, listo, tampoco, cuando uno empieza, a rasguñar el mercado, a buscarle trades, que porque si, pues ahí es cuando el mercado, le dice a uno, ah ok, tome stop loss, entonces uno después dice, porque mejor no opere, recuerden que, también, tener, ganarle al mercado, es también, estarse flat, no operar, sentarse en las manos, como se dice, en el argot popular, de Wall Street, listo, es mi recomendación, y la verdad, es un mercado, que, está muy, bueno, esperen, porque el dólar, no es grande, si terminó, con una pequeña colita, pero muy pequeña, libra al fin, si, no, libra no acabó con cola, que otro estábamos esperando, que era el euro, no, australiano, el australiano, era el que estábamos esperando, bueno, esto si puede ser considerado, una cola de techo, o hasta tienes una clase, de cómo crear patrimonio, con los índices, una clase como tal, no, pero, Yuri, Alejandra Orjuela, levantaste la mano, encontrar trades es posible, pero que, de qué calidad, totalmente, David, esperen, porque este si acabó con cola de techo, está extendido, no me disgusta, no me disgusta, el tema es que tocaría entrarle, con un sell stop, algo así, no, voy a concentrar mi plan, de hablar contra la canadiense, y libre australiano, vale, me gusta la forma, cómo tienes el tablero, qué operaciones con todas las temporalidades, sí, es muy chévere, es súper, súper agradable, Nelson, gracias, los índices no se pueden operar, con bajo rotaje, punto, cero, uno, en TIC, mil no, únicamente el DAX, vale, el resto, no, los americanos, y el asiático, en NIC, y no, únicamente tienes la posibilidad, de operar el DAX, 30, que es el índice de la bolsa de Frank, por el alemán, así, yo voy a enfocar mis esfuerzos, en, libre australiano, que se ve súper, súper bien, la verdad, ese patrón, sí me gusta mucho, es un patrón limpio, el único patrón limpio, que veo hace, hace mucho tiempo, no había un patrón limpio, en las paredes menores, euro australiano, claro que sí, Emerson, por supuesto, dame un segundo, vamos a verlo, que también puede que esté interesante, euro contra dólar australiano, que tenemos por acá, es que este sí está muy lento, no, no, me gusta por ejemplo, el libra, porque está movido, pero este está lento, 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 no me gusta, y, por supuesto, Hendrix, ¿cómo hago? es que no me acuerdo, cómo fue que hicimos la vez pasada, creo que yo puedo hacerlo, no es por Zoom, no recuerdo cómo se hacía, sí, sí, por supuesto que sí, Nelson, creo que hace dos semanas, puedes entrar a los diferidos de Facebook, o en YouTube, Ticmil Webinars, mi nombre es Sebastián Hernández, y lo buscas, pero yo en la mayoría de videos, explico cómo, yo creo que la encuentras la semana pasada, por acá nos dice Miguel, oiga Sebastián, muchas gracias por todo lo enseñado, por la paciencia, gracias también a Carlos Valverde, y todo a Ticmil, son unos capos, muchas gracias por ese comentario, Miguel, por supuesto, para eso estamos, claramente, aquí yo, ustedes saben que yo, casi que comparto, mi operativa en vivo, entonces, estamos, pues, si yo gano, todos ganan, si ustedes ganan, yo gano, aquí yo creo que este es un negocio, donde necesitamos todos apoyarnos y ganar, Euro Australiano está usando como soporte, el SM200 en H4 y H1, pero está muy quieto, muy quieto, me gusta más Libra, Luis, Franco Yen, creo que sí, yo lo tengo, ¿no? Franco Yen, no, tampoco lo tengo, Franco contra Yen, Franco Yen, uff, 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 no, no, no me gusta para nada, no me gusta, no me gusta, no me gusta, con muchísimo gusto Nelson, que son, ah, el Nasdaq, sí, probablemente sí, este Nasdaq sí no para de subir, ¿no? Con eso, ya, pues ya está haciendo, este activo sí está, está, pero fuerte, con mucho gusto Camilo, claro que sí Jessica, con muchísimo gusto, muchas gracias por sus mensajes, de verdad, me pone muy feliz que les guste, pues, todo esto lo hacemos con el mayor cariño, ¿no? el mayor cariño y la mayor determinación, sí, probablemente, pues bueno, ya saben cuál va a ser mi esfuerzo, simplemente si aparece, si aparece el patrón, si no aparece, no lo toco, ¿listo? Si aparece el patrón, voy a buscar la compra acá, y busco la compra también, el oro Nelson necesitamos la corrección, pero pues, no la quiere dar todavía, necesito que en el marco diario corrija, al menos, por ejemplo, hasta el 1770, al menos, el DAX también se escapa, siguen al alza, siguen fuerte al alza, así será, Yuri, a leer esta semana, yo esperaré, si no sea el, el hogar canadiense, ahí estaré, quieto, quieto, pues, esa es mi observación, de mercado, mañana, pues, recuerden que tendremos, la sesión de psicología, estamos leyendo, para los que pronto, no, no estuvieron acá, la clase pasada en Facebook, yo no la pude dar, porque se me dañó, precisó el OBS, estamos leyendo, psicología del mercado bursátil, un libro, que hasta ahora empecé a leer, y me encantó, ese primer capítulo, vamos para el capítulo 2, muy interesante, entonces, los espero, igual el video, que van diferido por YouTube, el del primer capítulo, por si lo quieren ver antes de, listo, entonces, los espero mañana, 7 de 30, yo creo que esta semana, enfocarnos, voy a ver si, por ejemplo, mañana es martes, a ver si el miércoles, hacemos, depende de cómo esté el mercado, si está bueno el mercado, pues miramos, lo revisamos, una revisión, pero si no, miramos entonces, cómo hacer un plan de trading, listo, cosas diferentes a, porque pues en estos momentos, no está tan interesante revisarlo, ahora, vamos a ver, de pronto mañana cambia la cosa, ¿no? El mercado nos da sorpresas, si mañana de pronto, qué tal, se alinee todo, se alinee los astros, y nos den una buena operativa, listo, entonces, los espero mañana, 7 de 30, un placer haber estado con ustedes, les recuerdo, como siempre, el blog, la página, listo, soporte robatic, cualquier inquietud que tengan con su cuenta, si quieren aperturar una cuenta, recuerden, bajos en spreads, desde 100 dólares, la apertura de la cuenta real, los trámites son supremamente sencillos, trading es 10% comprar, 10% perder, y 80% esperar, necesito tener más paciencia, esa frase está increíble, Luis, así es, gracias Ronnie, pura vida para ti también, Camilo, gracias a ti, por haber asistido a la sesión, Miguel Ángel, un placer haber estado con ustedes, espero pasen una excelente noche, muy buenos trades, si es que los van a ejecutar, y si no, pues también los felicito, por tener la paciencia, Alberto, con mucho gusto, John, por supuesto, nos vemos mañana entonces, cuídense mucho, chao, chao, chao. ¡Gracias!